¡Suscríbete al canal! ¡Y con cuáles escriben! Pero antes, vamos con AjoListo que nos va a dar una gran recomendación. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Y si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Ahora es momento de continuar con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias, Ajo Listo. Qué importante es esto de lavarnos muy bien las manos. No lo olviden en casa. Muy bien. Ahora sí, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Pero para eso, vamos a invitar a la maestra Patti. ¡Hola, maestra! Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Nos saludamos de corazón. Yo también te saludo de corazón, Mariana. Y saludo a mis niñas y a mis niños. Y vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué crees? Así como anunciaste ya el tema de hoy que vamos a trabajar, vamos a ver ahora, a continuar viendo cómo se escribe, con qué letras, cuántas sílabas tienen nuestras palabras. Mira, por ejemplo, la palabra sapo. Vamos a ver cuántas sílabas tiene. ¿Me ayudas dando aplausos por cada una de las sílabas que tiene la palabra sapo? Muy bien. Bien, empezamos. Y... ¡S-A-P-O! Bien. Esas son las sílabas, que son dos, porque dimos dos aplausos. Pero, ¿cuántas letras tiene, Mariana? Cuatro. ¿Cuatro? Y son... Vamos a pronunciar ahora los sonidos. Fíjense, escuchen muy bien. Es la... S-A-P-O. Sapo. ¡Oh! Muy bien. Sí. Esa sílaba es el conjunto de las dos primeras y las dos segundas. Así es. Así es. Y es muy importante que nosotros conozcamos las letras que conforman nuestras palabras. Y para continuar aprendiendo con esto, de qué letras forman las palabras, vamos a jugar una adivinanza. ¿Te parece? Sí. Bueno, pues mira, la adivinanza que tengo para trabajar esto, para divertirnos también, es esta. Yo voy a leer la parte verde y tú vas a leer lo que está escrito en negro. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Perfecto. Entonces, empiezo. Veo, veo. ¿Qué ves? Es una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza con la A. ¡Alafante! ¿Alafante? No, 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 no. ¿No era con A? ¡Alafante, no! Con la A empieza, por ejemplo, la palabra amor, amistad. Pero, ¿alefante? No. Va otro. Muy bien. Ok. ¿Lista, Mariana? Listísima. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita ves? Empieza con la A. E, 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 E. ¡Eglesia! ¡Eglesia! ¡Eglesia no, Mariana! ¡Eglesia no! Con la E empieza... ¡Elefante! ¡Ah, ya veo! ¡Para! Ajá, que fue la que nos dijiste hace rato. ¡Elefante! Oiga, maestra. Dime. ¿Sabe qué me están diciendo los niños? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Están pero con todo. ¡Muy bien! Que amor va con minúscula y que elefante también va con minúscula. ¡Ah, ok! Tienen razón porque no estamos iniciando un texto. Muy bien. Nuestros niños están en todo. Lo voy a escribir. Amor, tal como nos dijeron, y elefante con minúscula. Muy bien. Dime una palabra ahora sí que empiece con E. Elefante que los niños... ¡Elote! Sí. Ahora sí. Lo dijiste muy bien. Seguimos con las adivinanzas. Muy bien. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la I. 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 Iso. Iso. ¿Iso? Sí. Bueno, tienes razón porque Iso suena que empieza con la I, pero Iso, te lo voy a escribir aquí, en realidad empieza con una letra que le decimos muda porque no suena, pero ortográficamente sí está. Ah, eso es bueno saberlo. Bueno, pues con la I inicia iglesia, por ejemplo, o un lugar donde viven los esquimales, allá muy al norte de nuestro planeta. Y... Yo pensé en Irlanda, pero ahí no hay esquimales, ¿verdad? No. No, no creo yo. Bueno, podría ser porque hace mucho frío, pero no. Pero vamos a poner Irlanda. La que yo decía era iglú. Ah, los iglús, que son estas casitas que son de hielo. Exacto. Pero vamos a poner Irlanda, que es el nombre de un país. Ajá, y ese sí se escribe con mayúscula. Exacto. Ese sí se escribe con mayúscula. ¿Por qué, Mariana? Porque es un nombre propio. Exacto. Es el nombre de un país. Seguimos jugando. Muy bien. Veo, veo. ¿Qué es? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la O. Ay, a ver si latino. Porque la verdad es que ornitorrinco va con O. Yo confío en ti. ¿O qué? Sí, ornitorrinco. Ah, caray, esa palabra sí que está larga. Sí. Ornitorrinco. Sí, sí empieza con la O. Muy bien, Mariana. Voy a escribirle aquí. Ornitorrinco. Esta palabra es muy larga. Fíjate, Mariana, es una palabra larga. Lleva muchas letras. A diferencia de, por ejemplo, de amor. Sí, que es cortita. Ornitorrinco. Ya para terminar, la última adivinanza, Mariana. Muy bien. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la U. Ay, con la U. Újule. ¡Pues újule! Újule. ¿O no es una palabra? Újule. Újule empieza con la U. Efectivamente. Újule. Y újule lleva una tilde. Tilde. Una tilde, perdón. Muy bien. ¿Qué es? Porque suena más fuerte. Újule. Ah. Ok. ¿Te fijaste que en algunas palabras, Mariana, tú dijiste, por ejemplo, alefante? Oh, sí. Lo voy a poner con otro color para que veamos la diferencia. Si el nombre de este animal fuera alefante, se escribiría con esta letra. Ajá. Ajá. Ok. Pero no es así. Es elefante. Empieza con la vocal E. E. Ajá. Ok. Bueno, pues para continuar con esto, vamos a abrir nuestro libro de español en la página. Imagina, todos listos con el libro de español en la página 82 para ver qué otras actividades nos muestran ahí y seguir aprendiendo con cuáles se empieza y con cuáles se termina. Vamos a ver la página 82. A ver, vamos a abrir. Mira, ven. Ajá. Fíjate. ¿Puedes leerme cómo inicia esta página, por favor? Perfecto. Dice, aprendamos a leer y escribir. Ajá. Adivina qué es. Completa las palabras. Ok. Vamos a ir completando las palabras que están ahí en el ejercicio. Dice, fíjate. Sí. Sirve para dormir y empieza con ca. Sirve para dormir y empieza con ca. Ajá. Cama. Cama. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver la otra. Es una fruta que empieza con me. ¿Melocotón? Melocotón podría ser. Nada más que fíjate en el espacio, Mariana. Fíjate en el espacio, que no es un espacio muy largo, pero podría quedar. Ah, claro. Y estamos jugando con sílabas un poco más cortas. Palabras con sílabas. Exacto. Palabras cortas, exactamente. Entonces puede ser melón. Melón. Ajá. Muy bien, Mariana. Pero ojo, ¿eh? Melocotón estaba bien. Lo único es que ahorita estamos trabajando con palabras cortas. Perfecto. Ok. Bien. Seguimos con la otra. Es un animal que maúlla. Miau. Y empieza con ga. Ay, gato. Gato, Mariana. Muy bien. Es un animal que nada y empieza con del. Es un animal que nada y empieza con del. Ya sé. Delfín. Delfín. Muy bien, Mariana. Vamos avanzando. Tiene portada y hojas. Y empieza con li. Portada y hojas. Portada y hojas. Ah, libro. Libro. Muy bien. Sirven para ver mejor y su nombre empieza con len. Ay, sí. Estos los conozco muy bien. ¿Verdad? Lentes. Muy bien, Mariana. Lentes. Es parecido a un perro y empieza con lo. Es parecido a un perro y empieza con lo. Sí. Lo, 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 lo. Ah, y viven en el bosque. Y viven en el bosque. Ah, lobo. Lobo. Muy bien. Sirve para escribir y comienza con la. La. Ah, lápiz. Lápiz, Mariana. Muy bien. Y a propósito del lápiz, vamos a ver qué nos enviaron nuestros niños porque seguramente ellos estuvieron muy atentos a lo que estuvimos haciendo y nos mandaron sus participaciones. Ah, perfecto. Entonces, vamos a ver qué fue lo que ellos escribieron, ¿sí? Veamos lo que nos dicen. Vamos a ver. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Cómo les fue? Estuvieron ahí. ¿Adivinando? Sí, estuvieron. Muy bien. ¿Ya llegan? Ah, mira. Sí, mira, ya están llegando. Aquí vienen. Ahí vienen las participaciones. Me voy a ir acercando, ¿eh? Sí, tú ve acercándote, Mariana. Tráelas, por favor. Sí, sin pena. Pásale. Ah, ahí están. Ok, hola. ¿Cómo están? Sala distancia. ¿Cómo estás? Acá, acá. Blah, 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 blah. ¡Buen regreso! ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? A ver, primero lee tú, por favor, Mariana. La voy a leer. Rosita nos dice... ¿Qué nos dice Rosita? Rosita puso... Sirve para dormir y empieza con K-ma. Muy bien, Rosita. Muy bien. Es una fruta y empieza con M-lón. Muy bien. Y hasta le puso la tilde, maestra. Esta niña es muy avanzada, Rosita. Felicidades, Rosita. Es un animal y empieza con Delfín. Y también con tilde y todo. Muy bien, Rosita. Tiene portada y hojas y empieza con Libro. ¡Bien! 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 Está rojita, puro 10, oye. Son para ver mejor y su nombre empieza con Lentes. Muy bien. Es parecido a un perro y empieza con Lobo. Sirve para escribir y empieza con lápiz. ¡Ay! Nada más que aquí, maestra, no alcanzo a ver si lápiz de lápiz... No se rían, no se rían. No estoy hablando de... ¿Lápiz? La segunda sílaba de lápiz, no sé si es una S o una Z. ¿Usted qué ve? ¡Ah, caramba! Yo veo una S. ¡Ah! Pues entonces... ¡Rosita! Lápiz va con Z. Sí, pero fíjate qué bien que Rosita ya está haciendo un uso mucho más convencional, digamos que sí, como todos escribimos, de nuestra lengua. Muy bien, Rosita, te felicito por los comentarios, por lo que nos escribiste. Y veamos el siguiente. ¡Ah! Espera, Rosita. Ahorita que lo pienso. A ver. Sí. ¿Lápiz? No. ¿No? Rosita, lápiz no lleva tilde. Porque tienes toda la razón, termina en Z. Exactamente. Lápiz no lleva tilde. ¡Lápiz! ¿En la E? No, no, no lleva. Tienes toda la razón, Mariana. ¡Lápiz! 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 Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo y de todo esto vamos a ir mejorando poco a poco nuestra escritura. Muy bien. Ok, veamos ahora la siguiente participación. Muy bien. La siguiente participación es de José. De José. José nos dice lo siguiente. Vamos a ver, me voy a permitir leerla yo, Mariana. Claro que sí, maestra. Ajá. Dice, sirve para dormir y empieza con K. Y él nos puso almohada. Ajá. La calmohada, dice. Perdón, él dijo que la calmohada es la que nos sirve. La calmohada, exacto. Ahorita vamos a analizar lo que nos escribió José. Ajá. Dice, es una fruta y empieza con M. Mesa. Ajá. Ojo, ¿eh? Es un animal y empieza con del, no sé. Ajá. Tiene portada y hojas y empieza con Li. Árbol. ¿Qué pasó con lo que escribió José? ¿Qué podemos ver de esto que escribió José? Ah, pues, mire. Siento que José tal vez no se guió por la primera sílaba de la palabra. Así es. Con la que estamos trabajando. Así es. Él no siguió y, sin embargo, escribió cosas. Sí. Escribió nombres, escribió almohada, que también hay ahí algún pequeño detalle, porque si volvemos a ver la palabra, almohada puso almoh y luego puso la A. Vamos a verlo. Puso la A y luego puso Hada con H. Ajá. Ahí está además una A, pero lo que sí vemos es que tanto Rosita como José ya están escribiendo. Y eso nos da mucho gusto porque van aprendiendo. Y vamos a ir mejorando todos. Tú no aprendiste en un solo día o luego, luego. No, imagínese. No. Es algo que tarda mucho tiempo, pero vamos avanzando poco a poco. Sí, ténganse paciencia. Es un proceso de conocimiento. Pues, bien, Mariana. Para apoyar este proceso de ir aprendiendo a escribir, traigo dos juegos. Bueno, un juego en especial. Uno se llama la escalera y va así. Déjenme borrar por aquí. Ajá. Y el juego es así. ¿Y nos vamos a cansar? ¿Vamos a subir algo? ¿Vamos a qué, perdón? ¿Vamos a subir algo? ¿Nos vamos a cansar? No, vas a subir con el pensamiento. Con tu cerebro vas a ir analizando y pensando cuál es la palabra que toca. Muy bien, muy bien. Fíjate, como es una escalera, una escalera tiene, pues, peldaños o escalones, ¿vale? Ajá. Ok, entonces yo voy a escribir una palabra. Por ejemplo, voy a escribir tu nombre. Mariana. Muy bien. ¿La escribo con mayúscula o con minúscula? Con mayúscula porque es un nombre propio. Exacto, Mariana, muy bien. Entonces escribo... Ay, perdón. Ay, estoy temblando. Semblando, Mariana. Pues bien, la palabra que voy a escribir aquí debe de iniciar con A. Ah, ya entendí lo de las escaleras. Entonces puedo poner A, B. A, B. Muy bien, entonces A. Lo voy a escribir con otro color. A, B. ¿Sabe qué, maestra? Yo le iba a decir árbol, pero como Mariana no acaba con tilde en la A, entonces no podía usar la A. No podías usar porque tendríamos que ponerle la tilde. Ajá. Exactamente. A, B. Muy bien. Ahora preguntémosles a nuestros amiguitos, a nuestros niños, una palabra que empiece con E. A ver. Échense una palabra con E. No, espérense. Ajá. Elefante. Ajá. Ay, esa ya la habíamos dicho, pero va, órale. Sí. Elefante, dicen. Ajá, es que es famoso el elefante con esa trompa tan bonita. Ok, entonces voy a escribir ele... Fante. 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 Ajá. ¿Qué tal, eh? Muy bien. Ay, ahí hay otra E. A ver si se sabe en otra con E. Sí, es cierto. Otra con E. Eh, 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 eh. ¿Hermoso? No. ¿Por qué hermoso no? Escucha. Hermoso. Empieza con E. Ahí hay una, ahí hay una trampa, maestra. Eh, muy bien, Mariana. ¡Ah, no caigan la trampa! Muy bien, ¿cuál es la trampa que está ahí? Ve que habíamos hablado que existe una letra que suena como otra, pero no es de esa letra, que es la letra muda, por ponerlo así. ¿Por ponerlo así? Por ponerlo así. Ok. Que es la letra H. Así es. Hermoso lleva la letra H al principio. Ok, muy bien. Hermoso se escribe así, lo voy a escribir aquí. Hermoso. Exacto. Muy bien, Mariana, entonces, esa no queda. ¿Cuál quedaría? Chicos, ¿cuál queda? ¿Cuál queda? Ah, pues ya que estábamos hablando de que tenemos hambre al principio. Un elote. ¡Uy, qué rico, Mariana! Un elote. Ay, me equivoqué, lo voy a poner con otro color. Ya se le antojó, ¿verdad, maestra? Ay, sí, la verdad es que sí. Sí, deja, voy por el borrador. Ajá. No. Volvió a caer, maestra. Ay, muchas palabras en él. ¿Cuál sigue, Oda? A ver. Esto se pone complejo. Sí. Vamos a preguntarle a los niños, porque yo ya solo pienso en elote. No, elote ya. Elote ya no. Ya pasó. ¡Estufa! Ay, miren, muy bien. Estufa. Oye, fíjate, elote, estufa, cocinar elotes, comida. Ya, de aquí nos vamos a comer algo. Estufa. Y ahora escribo. Es. Tu, tu, fa. Y sí, termina con otra letra, con otra vocal. ¿Con qué vocal termina? A. Con la vocal A. Otra palabra y con esto terminaríamos nuestra escalera. A ver, vamos a preguntarle. Amor, amistad. Ay, andan tiernos. Muy bien. Amor. Oh, qué bonito, es cierto. Me dieron dos. Me dieron amor y amistad. Entonces, usted elija, maestra. Yo elegí amor porque, pues, yo soy... Amistad. Vamos a poner amistad porque el escalón está un poquito largo. Entonces, queda a mis... Uy, amistad. No, no era tan largo. La palabra era demasiado larga. Pues, este es un juego que pueden hacer nuestros niños y nuestras niñas que nos están viendo para que ellos vayan viendo cómo termina una palabra y con esa misma pueden dar el inicio de otra palabra. Eso está padrísimo. Lo pueden hacer en casa con sus hermanos, con sus tíos, con su mamá. Y pueden hacer escaleras súper grandes. Escaleras súper grandes, como si fuera un edificio como de 30 pisos. ¡Uy, se imagina, maestra! Pásate la silla y vamos con el primer piso de la escalera. Exacto. Pero lleno de palabras, ¿eh? Y ahí van a ir a pensar. Bien, pues, ahora vamos a leer una historia que está en nuestro libro de lecturas para continuar viendo esto de las palabras. Vamos a pedirles que abran ahora su libro de lecturas en la página 32. 32. Vamos a ver nuestro libro de lectura. Ok. Mariana, una pregunta. Sí. ¿Tú de qué crees que podrían platicar una liebre y una tortuga? Uy, de tantas cosas, maestra. Cuéntamelo todo. Ellos viven en un universo distinto al nuestro. Ajá. Porque son chiquitos, entonces han de ver todo gigante. Oye, es cierto. No, no se ha puesto a pensar eso. ¿Y cómo verán ellos un árbol si yo lo veo grande? A ver. No, sí. Entonces, ¿de qué hablarán? Así como, oye, ¿tú qué comiste hoy? Este... ¿Te subiste a esa rama? Ajá, exactamente. Ok, podría ser. Ya. Bien, pues vamos a ver entonces este texto donde nos va a contar algo acerca de una liebre y una tortuga. Muy bien. Yo te quiero preguntar, Mariana, ¿cuál es una característica de la liebre? Voy a borrar aquí. La liebre, estoy viendo, maestra, que la liebre se parece al conejo. Muy bien. ¿O es lo mismo y se le dice distinto? A ver, dígame. Ah, muy bien. Voy a leer. ¿Puedo leer el texto, maestra? Por favor, empieza a leerlo. Muy bien. Dice, la liebre y la tortuga. Discutían la liebre y la tortuga sobre cuál de las dos era más veloz. Entonces, fijaron un día y un lugar para la prueba y empezaron. La liebre, confiando en su velocidad, no se dio prisa en partir y acostándose al borde del camino, se quedó dormida. Pero la tortuga, consciente de su lentitud, no dejó de caminar desde el primer instante, con lo que le sacó una gran ventaja a la liebre dormida y llegó a la meta y ganó el premio. ¿Cómo crees? Sí. ¡Guau! Eso sí es sorprendente. Porque regularmente pensamos que ¿quién es la veloz? La liebre. De hecho, lo es. ¿Y por qué no ganó? Porque la liebre se confió. Se confió. Pues vamos a ver qué es lo que dicen nuestros niños y nuestras niñas que nos están viendo con respecto a lo que ellos entendieron, lo que piensan de este texto. Vamos a ver las participaciones de nuestros niños. Veámoslas. Muy bien. ¿Lo puedes leer, por favor? Mira, dice... Hola, soy Emilio. A mí la fábula me gustó mucho. Ah, es Emiliano, maestra. Se parece. Empiezan igual. E-mi-l-io. E-mi-l-ia-no. Tiene una sílaba más. Tiene una sílaba más, pero empiezan con la misma letra. Muy bien. Entonces, perdóname, Emiliano, es que a veces yo tengo que poner un poquito más de atención. Hola, soy Emiliano. A mí la fábula me gustó mucho y pienso que la liebre perdió por confiada y la tortuga, por no pararse ni un momentito, ganó. Ok, pues ahora vamos a ver la otra participación. Muy bien, Emiliano, por eso. Bien, ¿quién nos dice, Mariana? Hola, soy Jimena. Jimena, pienso que la tortuga ganó por no parar y la liebre perdió por dormir. Ups, ok. Sí. Bueno, yo pienso igual que tú, Jimena. Sí, verdad. Pues, Mariana, con esto terminamos la sesión de hoy. Espero que les haya gustado y que sobre todo hayamos reflexionado sobre cómo inician y cómo terminan las palabras. Sería todo. Muchas gracias, maestra Patti, por venir a compartirnos todo su conocimiento. Claro que sí. ¿Quiere despedirse de sus niños? Pues, que estén muy bien, que hayan disfrutado mucho la sesión y nos estamos viendo próximamente. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con cuántas y con cuáles se escriben en tu asignatura de lengua materna primer grado. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, ¿sabe qué, maestra? Vamos a movernos un poquito, ¿no? Sí. Toca. Vámonos. Toca, toca, toca. Vamos a movernos. Ahora sí, maestra. Adiós, niños. Adiós, niños. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. ¡Son 100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendencasa.cep.gov.mx.